Libro de Hechos, capítulo 24, leemos a partir del versículo 10. Libro de Hechos, capítulo 24, leemos a partir del versículo 10. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo con una multitud, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al cinturón que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tenemos que mirar el Evangelio en el contexto de los oidores. Como hemos comentado algunas veces, el mismo Evangelio dependerá de nuestro énfasis delante de quien lo proclamamos y lo anunciamos. Lo que vamos a mirar en esta mañana es este cuarto encuentro que tiene Pablo durante su tiempo de prisión y el testimonio a la manera que él lo puede presentar. Si recordáis, en un principio habló ante Claudio Lisias con una multitud que estaban allí presentes, capítulo 22. Y después otra vez hubo una reunión con el concilio, sin la multitud, pero también con el sacerdote, etc. Y también otra vez Pablo trajo su testimonio y el mensaje del Evangelio. Más adelante hemos leído que ante Félix, el gobernador, porque fue trasladado cuando querían darle muerte a Pablo, y también con Tértulo, aquel abogado que se habían traído los judíos, Pablo, una tercera vez, trae el mensaje del Evangelio. Pero en esta ocasión, en esta cuarta oportunidad de al menos seis que podemos contar aquí en el Libro de Hechos, en esta cuarta oportunidad es un encuentro más personal. Félix ha podido escuchar los argumentos de unos y de otros, pero viendo que allí no iba a llegar a ningún lugar, quizá ha decidido dejarlo para otra ocasión. Entre medias aparece Druxila, su mujer, y juntos, en algunos textos originales, parece ser que es Druxila la que tiene la motivación para llamar a Pablo y hablar, deciden tener una reunión más íntima y más personal para escuchar lo que Pablo tenga que decir. Tendríamos que considerar un poco las personas de Félix y Druxila para que podamos entender después el mensaje que Pablo les trae. Según la historia, y podemos ir a otros narradores no cristianos que nos hablan acerca de Félix y de su mujer, según la historia, Félix fue un esclavo griego que había sido tomado por los romanos, pero que luego Claudio le dio la libertad y que lo tomó como su protegido y llegó a ser gobernador. Se casó tres veces, parece ser, y nos dicen que fue un hombre corrupto, injusto, cruel, no hay mucho que decir de él. Algunas veces se ha ironizado acerca de Félix diciendo cuán terrible es el poder en las manos de alguien que ha sido un esclavo, como lo fue él. Pero tenía debilidad por las mujeres y estando casado fue atraído por una chica joven que se llamaba Druxila, que ya estaba casada, la casaron a esta mujer con un rey pequeño de otro lugar de Asia y con 14 años, cuando la chica tendría unos 18 años, este Félix, el gobernador, se enamoró de ella y por medio de encantamientos, nos dice, de algunos brujos o intermediarios, la conquistó y la raptó y se casó con ella. Podemos ver el contexto. Luego nos dice que esta mujer, Druxila, murió cuando el Vesubio, ¿cómo se dice este? Sí, pero ¿cómo se le llama esto? Un volcán. El volcán, se me ha ido la palabra. En el volcán murió esta mujer con su hija. Bueno, aquí podemos ver una pareja típica, los excesos del poder, la corrupción, el vicio, el sexo, pero nos da a entender de que hay conocimiento del Evangelio, de que ha tenido información y que hay curiosidad. Conocían, como nos dice nuestro texto, el versículo 22, conocían acerca del camino y el versículo 26 nos muestra que había cierto interés. No podemos negar que hay bastante interés acerca del cristianismo, como un conocimiento general, histórico, etc. Si vais a las bibliotecas, como he dicho en alguna ocasión, podréis encontrar muchos libros acerca de Cristo, acerca del cristianismo. La gente tiene interés. Y enseguida os van a preguntar en la calle, ¿tú qué opinas acerca del sexo? ¿Qué opinas acerca de la homosexualidad? ¿O acerca de la creación? ¿O acerca de la política? ¿O la corrupción? ¿O de las guerras? ¿O los desastres? La gente quiere saber qué es lo que el cristianismo tiene que decir ante todas estas cosas. ¿Cómo parece ser que Félix y Drusila querían saber? Habían escuchado con el concilio, dicen, bueno, pero ahora, siendo yo gobernador, tengo la oportunidad de traer a este esclavo o a este preso y que nos hable y que nos cuente un poco acerca de él. Aquí tenemos la oportunidad. Esta es una oportunidad extraordinaria. Félix, el gobernador de aquella tierra, tiene interés en lo que aquel preso, Pablo, tiene que decir. Tenemos la oportunidad de alguna persona importante que nos quiera preguntar acerca qué es el cristianismo, qué es lo que vosotros opináis, qué es lo que tenéis que decir. Háblame de este Jesús, muéstrame cosas extraordinarias, dame conocimiento. Tendremos que pensar muy bien ante esta oportunidad que tenemos en estos personajes, en los que nos cruzamos cada día en la calle de esta multitud, qué es lo que le vamos a decir, dónde vamos a poner el énfasis. No es ya una multitud enorme que había estado a punto de apedrear a Pablo, no es el concilio que es un grupo en contra y que está trayendo acusaciones falsas contra Pablo. Ahora es un matrimonio que a pesar de sus vicios, su inmoralidad y su corrupción, tiene interés en lo que Pablo tiene que decirle. Tenemos que pensar muy bien qué mensaje le vamos a traer. Y es aquí donde nosotros nos encontramos también hoy. Una sociedad que nos puede preguntar a alguien de nuestro vecindario, nuestra familia, qué quiere saber y qué es lo que le vamos a decir. Claro, tenemos que empezar en primer lugar como empieza Pablo mismo, ante aquel matrimonio que tiene interés. Empieza con las buenas noticias. Fijaros el versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusilla, su mujer que era judía, llamó a Pablo y leyó acerca de la fe en Jesucristo. El Evangelio es buenas noticias. Es un anuncio extraordinario y glorioso. La salvación es en la fe en el Señor Jesucristo. Que no hay obra alguna, sino la obra perfecta y completa de aquel hombre que vivió entre nosotros y que fue clavado en una cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Confianza en un hombre. Esto es la salvación, esta es la buena noticia. Confianza en la obra y en la persona de un hombre que es el Señor Jesús. Mira que no hay que hacer grandes rituales, que no hay que hacer grandes sacrificios, que no es de obras extraordinarias de los hombres. Es confianza en Jesús. Si hay algo hermoso que podamos hacer es poder decirle a alguien que tiene interés, cuéntame, ¿qué es ser evangélico? ¿qué es ser cristiano? Y que podamos llegar y decirle, ser cristiano es poner la fe en el Señor Jesucristo. Es poner tu confianza en Él. Es dejar que Él te salve. Es anunciar el poder, la gloria y majestad de Jesús y de las grandes cosas que puede hacer en tu vida. Y darle muestras y darle ejemplo, como Pablo pudo decir, yo era un perseguidor y fíjate, vino Cristo y transformó mi vida y ahora aquí estoy. Grande es el Evangelio cristiano, la buena noticia de salvación. No podríamos enfatizar lo suficiente. El Evangelio lo hemos dicho a lo largo de todo el libro de Hechos. Cuando estaba predicando Pedro, cuando estaba predicando Pablo en los diferentes lugares. Fe, fe, fe en el Señor Jesucristo únicamente. Cristo y nuestra confianza puesta en Él. Ir al mundo, ir al mundo, recorrer todas las calles y todas las casas, ir a todas las oportunidades que podáis tener, a todos aquellos que quieran escuchar y decirle, hay salvación en Jesús para todo aquel que crea. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que vosotros podáis creer en Él y así tener la salvación, tener la vida eterna. Este es el Evangelio. Pero, cuidado. Para que haya buenas noticias, primero tendremos que conocer las malas noticias. Hay que dar las malas noticias para que uno pueda contrastarlo. Me voy a acercar a algunos de vosotros y les voy a decir, oye, tengo la solución a tus problemas. Y tú me vas a decir, ¿qué problemas? No tengo problemas. Por tanto, tu solución no me vale. Es inútil. Y aquí tengo el medicamento para la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Yo no estoy enfermo. ¿De qué me es útil? Podemos llegar y decir, ¡ay, perdón de pecados en el Señor Jesucristo para todo aquel que crea! ¿Qué pecados? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Este es el problema que nos vamos a encontrar en primer lugar. Vamos con una buena noticia cuando la gente nos va a decir, ¿qué buena noticia es esa? ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué problemas hay en mi vida? ¿Qué es lo que me tienes que mostrar? ¿Qué es lo que me tienes que decir? ¿Perdón de pecados? ¿Qué pecados? Tendremos que llegar a la gente y decimos, aquí tienes el remedio. ¿El remedio a qué? Y entonces tendremos que decir, para que tú tomes este remedio, en primer lugar, tienes que ver tu problema. Tienes que ver tu enfermedad. Tienes que reconocer tu pecado. Si no, no nos será útil. Esto es lo que está haciendo Pablo. Fijaros bien. Dice que habló, versículo 24, acerca de la fe en el Señor Jesucristo. Pero, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Pero Pablo, podríamos pensar, ¿qué error es este? Podrías haber conseguido un prosélito más. Imaginar, que, se hubiera hecho cristiano, como se hizo Constantino, en la era cristiana. Haber conseguido, el gobernador, de Israel, o de Palestina, como cristiano. Pero Pablo, no está interesado, en hacer prosélitos, o en hacer seguidores, o en hacer simpatizantes. Pablo está interesado, en la salvación, del alma, de aquel hombre, y de aquella mujer. Pero, para aceptar, el remedio, que los puede salvar, antes, tienen que reconocer, el problema, que les asedia. Y, por tanto, Pablo, tiene que hablar, de cosas, serias, de la ley, tiene que hablar, del pecado. Tú has venido aquí, todos y cada uno, de vosotros, con un corazón dispuesto, quiero ir, quiero saber, quiero que me hablen, quiero que me muestren. Pero, ¿reconoces en primer lugar, tu problema, y tu pecado? Vienes y diciendo, me interesa la persona, la figura, la obra, del Señor Jesús. Ya, pero, entiende que, para que, haga resultado, la obra, del Señor Jesucristo, tienes que resolver, algunos asuntos, en tu vida, o tienes que reconocer, un estado espiritual, en tu caso. Hay que hablar, del pecado, o hay que hablar, de la ley. Y tenemos que hablar, de la ley, con respecto, a tu propio caso. Igual que Pablo, lo va a hacer, con Félix, y con su mujer. En primer lugar, él les dice, tenemos que hablar, de la fe, en el Señor Jesucristo, pero también tenemos, que hablar de justicia. Pero si Félix, es un injusto, y un cruel, y un corrupto. Dice que, permitió, que Pablo, estuviera durante, dos años, en prisión, con tal de poder, sacar algún beneficio, económico. Solamente, nuestra narración. Fijaros, más, lo que pudiera haber hecho, a lo largo, de su vida. De la manera, corrupta, en la que estaba gobernándose. Entonces, Pablo va, al meollo del asunto, y le dice, Félix, he aquí, el remedio, nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que crea. Pero, mira lo que eres. Hablemos de justicia, Pablo trata, sobre el dominio propio. Y, el concepto, del que está tratando aquí, de dominio propio, era, de la, liberalidad sexual, que tenía, aquel hombre, con su mujer. Por un capricho, se enamoró, de una joven, y, esta joven, dejó a su marido, por otros, deseos, y aquí lo vemos, un hombre ya mayor, con una chica joven, con atractivo, después desaparecería aquella mujer, se casaría otra vez, en fin, un desorden, con todas las concubinas, y amantes. Félix, hay que tratar el dominio propio, hay que, hay que hablar de tus debilidades, y de tus flaquezas. Uno no puede estar gobernado, por lo que le apetece, y dejarte llevar, simplemente porque te apetece, aun cuando estés en la cumbre del poder, en esta tierra. Pero sobre todo, Félix y Rusila, tenemos que hablar del juicio venidero, porque habrá un juicio. Después de que todos nosotros tengamos que partir, nos vamos a tener que encontrar delante del gran juez, y allí saldrán todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, de palabra, y de hecho, todas tus obras, serán analizadas, y será juzgado, juicio venidero, ¿y ahora qué? Ante esto, hay un revuelo en las entrañas de Félix, y una actitud negativa, ante lo que se está anunciando. Fijaros bien, el asunto, con respecto a Félix, y con cada uno de nosotros, no es tanto lo que haces, sino de donde viene lo que haces. Lo que estás haciendo, en la forma en que vives, es síntoma, de lo que eres en realidad. Pecas, porque eres pecador. No es que el pecado te hace pecador, tú pecas porque tu corazón, es pecador. Félix, Truxila, mirad vuestras manos, mirad vuestro corazón, lo que haces, es lo que eres. Seguramente nos gustaría a todos estar anunciando y estar hablando siempre de las buenas noticias, siempre traer buenas noticias, y decirnos los unos a los otros que bien están las cosas porque tenemos al Señor Jesucristo, porque Él ha venido a salvar a pecadores, porque Él es un Dios extraordinario. Pero cuidado, tenemos que tratar primero nuestra propia situación personal y el estado de nuestro corazón. Tenéis que mirar lo que hay dentro de cada uno de vosotros y haceros responsables de cada uno de vuestras faltas o cada uno de vuestros pecados. Pablo no quiere meramente un seguidor más para apuntarlo en una lista de miembros de la iglesia de Jerusalén o la iglesia necesaria. Pablo lo que busca es alguien que pueda ver que hay algo mal que funciona en su corazón y que el único remedio para cambiar ese corazón contaminado es el Señor Jesucristo. No estaba predicando cambios de hábitos, sino un cambio de corazón. No vale con que podamos decir salir de este lugar en esta mañana cada uno de vosotros e intentar ser mejores, porque no podréis ser mejores si antes no ha cambiado vuestro corazón. Y el corazón cambia cuando rendí por completo a la obra y la persona del Señor Jesucristo. No queremos personas que intentan ser buenos, y fracasan. No puedes dejar de hacer lo que eres. Y si en tu corazón hay ira, manifestarás ira todo el tiempo. Y si en tu corazón hay codicia, hay malos deseos, hay apetitos carnales, eso lo vas a manifestar constantemente. No vas a poder dejar lo que tu corazón produce. Y lo tendremos que decir con toda seriedad. Tendremos que hablar tantas veces de buenas noticias en este lugar, como tendremos que hablar de las malas noticias en este lugar. No es únicamente decir que Cristo ha venido a transformar, sino que tú reconozcas que necesitas ser transformado. Pablo no trae una historia acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús vino y murió, hizo grandes milagros, es un personaje digno de seguir y de admirar. El Señor no quiere seguidores de esta clase. El Señor no vino a hacer seguidores de este tipo. No simplemente a que contemos historias acerca de Jesús. Es un peligro que se tiene con respecto a los niños en la escuela dominical, cuando se le habla de las grandes maravillas que el Señor Jesús hace, los milagros y las palabras que dijo y las cosas que enseñó, cuando no se le enseña al niño la importancia del cambio en su propio corazón por el poder del Evangelio. Tenemos que hablar de culpa, tenemos que hablar de pecado en medio de vosotros. No busquéis meramente una historia entretenida, o una información general, o ni siquiera un conocimiento profundo de Cristo. El Evangelio es un remedio para que cuando tú te des cuenta de que tienes un problema, de que tienes una enfermedad, de que tienes un cáncer que se llama pecado. Así que ahora, mirad cada uno de vosotros. Mirad cada uno el estado que tiene en su corazón y la situación de su propia mente, su propio estado, la relación que tiene con el Señor o que no tiene con el Señor. El Evangelio no es útil para ti si no empiezas por reconocer tu debilidad, tu fracaso, para remediar este daño que hay en tu corazón. Hay una debilidad hoy en día a nuestro alrededor y es que se ha rebajado el Evangelio para hacerlo atractivo a gobernantes como Félix. Hemos estado buscando más la aceptación y la comodidad. Fijaros lo bueno que hubiera sido para Pablo que hubiera suavizado su mensaje de tal manera que Félix hubiera sido atraído de alguna manera con Druxila, su mujer, y hubiera encontrado la simpatía para poder librarse de aquel lugar. Pero Pablo no habla de halagos, como vimos el domingo pasado, ni ahora suaviza el Evangelio. Sí, fe en Cristo. Sí, Félix. Hay salvación en Cristo. Hay eternidad en Cristo. Hay perdón de pecados, pero reconoce tu pecado y date cuenta de cuál es tu estado espiritual y personal. Y nosotros tenemos la misma situación. No nos podemos conformar con hablar de cosas generales. No queremos suavizar el Evangelio. No queremos simplemente traer medicinas y verterlas a montones por todos los lugares. Tenemos que mostrarle a la gente que la ley condena y que el corazón es pecaminoso y que Dios está lleno de ira contra el pecado y que el pecado será castigado y que hay un juicio eterno o condenación eterna para aquellos que no puedan librarse de la carga de su corazón. El que tú salgas de esta mañana pensando Cristo es grande, Cristo es extraordinario, Jesús vino al mundo, qué buena noticia y te lea los Evangelios, pero no hagas esfuerzo alguno en poder comprender el pecado para poder buscar el remedio. Saldrás en el mismo estado o quizá con la misma o peor situación. Fijaros bien la reacción de Félix cuando le oyó hablar de aquellas cosas que tenían que ver personalmente con él, del dominio propio, de la justicia, del juicio venidero, Félix se expantó. Había cosas aceptables en lo que Pablo estaba diciendo. Incluso durante aquellos dos largos años llamarían varias veces a nivel personal a Pablo para que le contara y le dijera cosas. Había cosas que eran admirables y deseables, pero hay otras que espantaban. En una ocasión se acercó al Señor Jesús un joven rico y le hizo la pregunta más deseable y extraordinaria que podíamos escuchar de cualquier hombre, incluso los jóvenes del GBU que lo pudieran escuchar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Extraordinaria pregunta. ¿Cómo puedo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo encontrar la aceptación de parte de Dios? ¿Cómo nos gustaría que mucha gente a nuestro alrededor nos hiciera la misma pregunta? ¿Qué tengo que hacer? Cuando se habla de la ley y uno empieza a mirar su propia justicia yo cumplo estas cosas dice el joven el joven rico al Señor Jesús yo las cumplo. Ah, bien. Entonces toma todas las riquezas y repártelas a los pobres. Se ha fastidiado el mensaje porque aquel joven se fue a su casa triste porque tenía muchas riquezas. Nos dice también que una gran multitud seguía a Jesús. Le veían hacer milagros las sanaciones extraordinarias y le decía cosas extraordinarias también enseñanzas prodigiosas pero cuando tuvo tuvo la oportunidad del Señor Jesús de hablarle del pan de vida de Él de aceptarle a Él como el Salvador único de empezar a romper con la estructura muchos de ellos empezaron a abandonarle el Evangelio de Juan hasta el punto que el Señor tiene que decirle a sus discípulos ¿queréis también marchar vosotros? Uno podría haberse conformado mira queremos una multitud en Ciudad Real hablar de Jesús hablar de sus milagros hablar de de su grandeza hablar de su hermosura espiritual de su santidad de su relación con el Padre hablar muchas cosas acerca de Jesús y hablar de la fe y de la confianza pero no habléis del dominio propio no habléis de la ley no habléis del pecado no habléis del problema uno puede ir y ir al doctor y con un problema y el doctor puede recitar como hacían a mí en el servicio militar duele la cabeza pastilla rosa me duele el estómago pastilla verde no importa que dolor de cabeza no importa que dolor de estómago es rosa o verde no hay otra no importa el problema aquí tiene rosa o verde pero en este caso no es que nosotros vayamos al médico y te dé una receta o te dé una pastilla para la cual nosotros no vemos problemas el doctor se tiene que poner en serio y decir mire usted tiene estos síntomas y estos síntomas son graves estos síntomas pueden implicar una enfermedad seria o que llegue la cirugía o que llegue la muerte tiene que tomar esta medicina y entonces nosotros vamos con la certeza de decir tengo que tomar esta medicina porque mi estado es grave por eso nosotros tenemos que decirle a la sociedad que nos rodea os tengo que decir a vosotros que todavía no sois cristianos que la enfermedad vuestra es grave que a mí me encanta hablar del Señor Jesucristo y hablar de sus maravillas y de su portento y de las grandes cosas que los evangelios expresan me gusta hablar de todo esto de las escrituras pero tengo que hablar de manera seria que si sales de este lugar aún cargando tu pecado y siendo indiferente a tu codicia o a tus ambiciones o tus pensamientos perversos si sigues aún regocijándote en tu vida íntima y secreta en contra de la ley de Dios si sigues rompiendo la ley de Dios en tu matrimonio y con tus hermanos en tus negocios y en tu manera de vivir en general no vas a encontrar esperanza y solución y podrás llegar y decir esto me espanta claro que sí como a Félix y nuestra sociedad que nos rodea está espantada del mensaje del evangelio cuando hablamos de ley hablamos de justicia hablamos de juicio y hablamos de infierno como me decían a mí tantos evangélicos en una reunión no vende el libro porque vende el libro sobre el infierno no vendas estos libros como no vamos a vender libros sobre el infierno como no vamos a hablar de la condenación como no vamos a hablar de las consecuencias del pecado como no vamos a decirle a la sociedad que hay un juicio y que el Señor va a juzgar a cada uno por el estado de su corazón y por las cosas que ha hecho y por las veces que ha roto la ley como no vamos a hablar de estas cosas aunque produzca un espanto enorme aunque produzca inquietud y desasosiego que les lleva a no querer oír más si le abres la puerta a una persona si le ayudas a cruzar la calle si le das una limogna si le tienes un gesto positivo la gente te va a aceptar si eres una buena persona en la sociedad no incomodas si hablas acerca de Jesús y hablas del Evangelio las buenas noticias y ha traes una idea general de cuán bueno fue cuán poderoso serás aceptable serás algo incómodo pero serás aceptable pero cuando le digas a la sociedad el que nos rodea que el pecado lleva a juicio y la condenación en el juicio lleva a infierno y que el infierno es eterno no te extrañen que te desprecien o que te ignoren lo más fácil que encontramos y que vamos a encontrar en alguno de vosotros en vuestro caso es cerrar los ojos no hay más ciego que el que no quiere ver no me hables de estas cosas Pablo háblame de Jesús de lo bueno que fue de su infancia de los milagros háblame de las cosas bonitas pero no me hables de estas cosas Pablo que me espantan me incomodan ya te escucharé otro día y vamos a encontrar constantemente actitudes como las vuestras ay que Luis me ha hablado de Jesús y del poder del evangelio y del gozo de la salvación como me gusta escuchar estas cosas pero como me incomoda cuando me dice que eres un mal padre o eres un mal marido o una mala esposa como me incomoda cuando me dice y me señala mis pecados en mi corazón esto no me gusta esto me incomoda pero esto es lo que tenemos que hablar tenemos que traer el evangelio pero tenemos que hablar de las heridas que tienen que curar lo que estamos diciendo aquí nosotros no queremos espantar a nadie con la ley no queremos espantar a nadie acusando de pecado de la perversidad del corazón lo que queremos es el arrepentimiento pero hay un abismo enorme entre que una persona sea espantada y lo que nosotros buscamos es el arrepentimiento claro que la ley produce dolor pero no el dolor que sentía Félix de su incomodidad porque no quería cambiar sino el dolor en las entrañas cuando nos damos cuenta de que hemos hecho mal claro que ese dolor tiene que llevar a una confesión a una humillación total soy pecador ¿qué va a ser de mí? como aquel pobre hombre que se golpeaba en el templo soy pecador sé propicio a mí claro que tenemos que producir dolor en las entrañas eres culpable si no estás luchando contra tu pecado eres culpable si eres indiferente a lo que está ocurriendo dentro de tu corazón pero que ese dolor te lleve a una humillación a una confesión de tus pecados soy pecador ¿y ahora qué? porque esa confesión de pecados ese arrepentimiento es el que nos lleva a la fe tienes sed te das cuenta de que tus labios están secos de que ya tienes incomodidad en tu estómago tienes sed ahora bebe del agua de vida eterna ¿tienes hambre? ¿tienes la incomodidad y la angustia de no tener nada que llevarte al estómago? cuando sientas el hambre y digas tengo hambre aquí tienes el remedio que es el Señor Jesucristo ¿eres pecador? ¿te duele tu pecado? ¿te ha incomodidad o seas creyente o no seas creyente en esta mañana? ¿te duele tu pecado? ¿quieres un remedio a ese problema? aquí tienes al Señor Jesucristo el cual será tuyo por medio de fe yo me temo que 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 en la sociedad en la que estamos viviendo habrá mucha gente que se queda espantada incómoda y por tanto prefiere no seguir escuchando pero yo anhelo que al menos vosotros y otros muchos a nuestro alrededor se arrepientan tengan dolor tengan incomodidad y corran a la fuente que es el Señor el Señor Jesucristo el asunto aquí es que Félix esperaba dinero hombre si algo tengo que sacar de Pablo de este hombre yo creo que no no es culpable estas son cosas de religión incluso dice cosas interesantes me incomoda ¿no? me preocupa me crea tensión con mi esposa discutiremos mucho acerca de este tema pero bueno seguiremos teniendo a Félix perdona a Pablo a ver si le podemos sacar algo de dinero versículo 26 claro podría haber que había muchos amigos que venían en aquellos tiempos los presos tenían que ser mantenidos o sostenidos por los familiares y por los amigos por eso dice dejarlo dejarlo un poco libre para que puedan venir sus amigos sin ninguna dificultad y a ver si así podemos hacer aquí algún negocio de corrupción no estaba permitido en el imperio romano pero el corrupto Félix estaba dispuesto a sacar algo de Pablo qué pena qué pena que Félix estuviera intentando sacar algo de dinero y no pudiera haber entendido sacar lo más valioso que Pablo le estaba ofreciendo que es la vida eterna algo de mucho más valor que Félix no supo ver no supo diferenciar y tú en esta mañana ¿qué has venido a sacar de Pablo? ¿qué quieres sacar de las Escrituras? ¿qué quieres acerca del Evangelio? ¿te gusta escuchar las buenas noticias? ¿te gusta el gozo y la alegría? ¿te gusta que te solucionen tus problemas diarios económicos de salud etcétera? ¿te gusta todo el fruto agradable que ofrece el Evangelio? me temo que lo tenemos que ofrecer pero que tenemos que ser incómodos para contigo ¿cómo te portas? ¿cómo está tu corazón? ¿vas a salir de aquí pensando que has cantado has alabado has escuchado y que eso es suficiente y que vas a seguir con tu vida como si no hubiera ocurrido nada? ¿simplemente quieres un poco de cambios de hábitos pero no vas a cambiar el corazón? ¿qué es esto? ¿piensas que puedes llenar un botiquín enorme de medicinas en tu casa que te son inútiles porque no las tomas porque no te das cuenta de tu problema? ¿cuánta gente habrá muerto teniendo la medicina en su mano porque no sabía que tenía este problema y te vas a dejar te vas a dejar tú en este propio estado? ¿vas a seguir todavía manteniendo tu actitud porque te crees que eres justo cuando en realidad eres culpable? ¿cómo vas a tener a Cristo como tu salvador personal? ¿cómo te vas a rendir a Él si no te das cuenta y no quieres luchar contra esa flaqueza que hay en tu mente y en tu corazón? ¿te espanta? ¿te molesta? ¿que hablamos de ley? ¿que hablamos de mandamiento? ¿que hablamos de justicia? ¿que hablemos de condenación? seguiremos haciéndolo no es para asustarte no es para incomodarte sino para que alcances el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo lo más valioso no es un poco de solución en tu vida de tus problemas lo más lo más valioso no es que puedas sacar algún provecho práctico del Evangelio y de la Iglesia de este lugar lo más grandioso es que puedas sacar un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el único que te puede dar vida eterna que es el Señor Jesucristo analiza tu corazón y no salgas de este lugar sin haber remediado tu problema en Él Amén